Una vez más parece que la vida me quiere ayudar Por un puente en ese río por el que no puedo cruzar ¿Cuándo voy a cruzar? Se rompe de golpe dejando las ganas perdidas Se esconden cada vez más dentro En mi fondo norte, en esa memoria que no olvida nombres Nunca soy yo, nunca es a mí Vivo con expectativas más grandes que yo Muro por expectativas que debo cumplir Nunca soy yo, nunca es a mí Vivo con expectativas más grandes que yo Muro por expectativas que debo cumplir No me quedan palomitas para ver el fin Ni la mitad de la mitad de lo que algún día fui ¿Dónde queda esa sonrisa de niño feliz? ¿Dónde queda esa lista de sueños por vivir? Una vez más, pero no es igual que la anterior El peso que soporto ahora es mayor Mi corazón un volcán y mi mente en erupción ¿Cuándo me tocará? Siendo espectador ya lo paso mal ¿Cuándo me tocará? Estoy alto de esperar, cada vez lo pienso más Se rompen de golpe todas las ideas y las ilusiones que me había hecho Dejándome el pecho un poco agrietado, falto de emociones Nunca soy yo, nunca es a mí Vivo con expectativas más grandes que yo Muro por expectativas que debo cumplir Nunca soy yo, nunca es a mí Y vivo con expectativas más grandes que yo Muro por expectativas que debo cumplir Si lo veo claro, estoy equivocado Si deseo algo, pienso demasiado Me preguntan si estoy bien cuando estoy destrozado La respuesta siempre es sí, solo que estoy cansado Repasando la jugada a ver qué hice mal Me resulta más sencillo de reflexionar Que la culpa son mis actos, no yo en general Puede que exista un destino al que pueda culpar Nunca soy yo, nunca es a mí Vivo con expectativas más grandes que yo Muro por expectativas que debo cumplir Nunca soy yo, nunca es a mí Vivo con expectativas más grandes que yo Muro por expectativas que debo cumplir Muro por expectativas más grandes que yo